¿Qué es la huella ambiental? Hoy en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente es importante saber que este es un indicador clave, refleja el impacto en el planeta por los materiales que utilizamos en productos que consumimos a diario, todos los días. Por ejemplo, el plástico es el material para fabricar envases y empaques con la huella ambiental más baja. Esto es algo que se conoce poco e incluso hay mitos sobre los plásticos por desconocer esta información. El plástico tiene ligereza, tiene durabilidad, resistencia y es un material 100% reaprovechable. La Federación de Plásticos Británica dice que si sustituyéramos el plástico por otros materiales alternativos, implicaría, fíjense, aumentar su peso más de tres veces. También tendríamos que emplear energía más de dos veces y aumentar la emisión de gases de efecto invernadero casi tres veces. Jaime Torres, el director de comunicación de la Asociación Civil ECOCEP, un organismo sin fines de lucro, explicó que los materiales no deben ser juzgados sin antes analizar bien su huella ambiental. Hay que tener cuidado, hay que informarnos sobre el tema. Es necesario considerar el impacto de cada material durante su proceso de fabricación, también en su transporte y por supuesto debes de considerar si los materiales son reciclables, pero también que en verdad se recuperen para su reciclaje. El cuidado del medio ambiente nos atañe a todos. Acabar con los mitos también es importante. Debemos enfocarnos en la llamada economía circular, que significa reusar, reducir, reciclar materiales, pero también rediseñarlos y sobre todo repensar todo lo que pasa a su alrededor. Cualquier persona puede ayudar al medio ambiente si adquirimos solo lo que necesitamos. Debes elegir productos que se puedan reciclar. Es importante y también que cuente con un plan de recuperación. Si separamos adecuadamente nuestros residuos, sus materiales se pueden ya reaprovechar. Te recomendamos, si quieres más información, visita la página ecose.mx. Ahí hay mucha información sobre el tema, sobre cómo cuidar nuestro planeta. Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios en este Día Mundial del Medio Ambiente. Te quiero preguntar, ¿tú estás haciendo algo por nuestro planeta? Cuéntanos y también danos tu opinión sobre este tema. Hasta la próxima.